qué onda amigos este vídeo de nuevo cuenta para hablarles que pues de muchas noticias exactamente porque no vamos a ver basuritas la historia de un álbum que nació en eeuu parodiando a unas famosas muñecas como esta muñeca que es leia de star wars como podemos ver muy padre bastante suave porque aquí está este monstruo de star wars garbage file kits este es pues el nombre de estas historietas que para llevaban a estas otras muñecas y pues son bastante mira que nos aprecia en toda la pero bueno aquí en este acercamiento podemos ver al pues estas ilustraciones de bastante pues de bastante bizarres de este bastante sarcasmo miran más creo que son bastante bueno la verdad por eso pues me gusta mostrarles estas mire es como una especie de colección y pues está de lujo tremendo miren hasta hubo una película de veras y goles pues en comedia no con la intención de ser cómicos hicieron con estos muñecos que están bastante locos están bastante bizarros y pues me gustaría mucho hacer un especial de este de estas figuras de estas ilustraciones incluso pues hablar de la película ya que la haya visto y pues también son de colección muchas personas han de tener estos pues estos muñecos en las en sus cartitas basuritas le llamaban en español imagínense está bien no una antigua señal de 21 centímetros puede explicar el origen del universo no me extraña por otro lado pues hacen muchas teorías que tal vez no son ciertas no se crean si de repente pues dicen que en otro día iba a haber un meteorito que pasó muy cerca de la tierra pero no se la crean a menos de que si tenga bastante sustento un estudio explica por qué no debemos subir caminando las escaleras mecánicas esto me interesa en la costumbre que muchos tenemos de subir caminando estas escaleras al parecer no sería para nada favorable en su funcionamiento o sea que las estarías arruinando no así es así que si he visto algunas personas que lo hacen y pues para mí parecía una pues para ahorrarte el tiempo no ya vas como ejemplo este señor se ve que si va pero bueno hay otras historias también bastante interesantes como que este artista y ahora sí está bueno se les hace un tornillo en un artista de efectos visuales del señor de los anillos pues se escabechó a sus padres por no haber cuidado bien a su perro un mastín uno de esos perros que son bastante caros tenía 48 años de nombre de sergico drive chef y pues de rusia sobre estas cosas sólo se podrían dar en rusia aquí está la cara del fulano se le ve bastante trinkis la verdad de mire nomás de sacar si está muy muy pasada lanza y pues también estuvo trabajando en avatar en los efectos especiales de avatar y pues en algunas otras cintas me parece bastante bizarro sin más comentarios la verdad las escaleras de joker fueron consideradas como destino religioso por google maps híjoles sí pues ya la locura la locura de las escaleras allá en el bronx en nueva york pues muchas personas la están están visitando y pues ya es de culto puesto que fíjense ahí está la dirección si alguno ustedes van a nueva york al bronx pues a ubíquen la es en el número 10 mil 452 joker stairs de bronx así que ustedes la buscan así pero ya mucha gente va a estar buscándolas es icónica miren ahí dice religios destinos o sea destino el destino religioso está abierto o sea todo el mundo va a llegar nomás que la gente se tiene que cuidar porque como es en el bronx es un barrio peligroso en eeuu miren aquí está el mapa y tal bueno ahí está creo que es interesante también dice demo light or la demo lector la barra de energética de perú elaborada con insectos depende de qué insectos no vamos a ver si encontramos los insectos pues con algunas lombricitas no sé si haya otros insectos vamos a ver vamos a ver qué tanto dice aquí le quita el sonido no voy a ver alguna canción ahí está están entrevistando el creador y pues se le ocurrió la brillante idea no yo creo un sábado en la noche son muchas lombricitas yo creo que pues se utilizan mucho para composta no es que sea como maltrato digo si en algún momento se legalizan los derechos o algo así de los insectos pues bueno si se los van a ver se van a tener que pagar alguna cantidad yo creo no pero pues como la vez en una barra energética con insectos no creo que sea como muy indispensable no puedes tomar energía de muchas cosas y pues dice que te da más energía que otras barras que otros alimentos y en lo personal no lo creo es puro marketing pero pues bueno que a gusto no alguien agarra en vez de comer lombrices pues ya agarras tu barra digo no habrá de ver mucha gente comiendo insectos verdad y adivinen que pues alguien le puso la cara de jim carrey y jack nicholson o jack torrens bien dicho en la película de shining es con una tecnología que se llama se llama como se llama deep fake este estado modo de hacer este tipo de ocurrencias no pues les iba a mostrar algunos otros cuadros pero que mejor que este para muestra basta un botón igual le dedico su vídeo pero bueno ahí por lo pronto está jim carrey ya en este papel sin haber estado en la película y bien pues nada más ni menos es una situación bastante bastante peleaguda yo creo que si lo voy a mostrar algunos algunos cuadros de este vídeo incluso miren aquí está aquí está se lo sobre pusieron la cara de jim carrey a este personaje creo que es bastante real imagínense cuántas cosas se pueden hacer con esta cosa artísticamente tecnológicamente pues ya toman cualquier película y lo van a poner a la cara de otro artista lo que se le dejaron fue la frente la parte de la cabeza de arriba y me parece excelente bueno amigos pues solamente ya una última una última noticia vamos a ver lo que sucedió con una chica en el capop pues si la encontraron pues sin vida en su apartamento vamos a ver por aquí está la noticia aquí está y yo hub reporta la pues el exceso de la cantante de capop su lee y como podemos ver pues tenía 25 añitos o sea porque se dicen que es como como que ella sola lo hizo y pues es increíble la verdad bueno pasó a otra vida la señorita y va a bueno pasar a la historia como quien dice y por ahí un grupo de capop le va a hacer homenaje o algo así al menos no van a van a guardar su memoria por un tiempo en una semana algo así bueno pues es lo que pasó también y se nos comunicó por medio de las redes sociales a todos los usuarios de la internet y en otras cosas también otras noticias también se reveló para quien le guste la música pues el evento de capital corona capital para el 2019 16 7 de noviembre ya están revelados los horarios por si ustedes pues no sé ustedes sus hermanos mayores quieren ir pues ahí está y bien pues amigos esto es todo por el momento y más tarde subo otro vídeo pasen ser la bien suave por cierto si van a esos eventos pues no no vayan a no vayan a tomar y cosas así porque la verdad luego está pues no sé soportando los desmanes de otros y pues cada quien con quien se junta ya saben por cierto que este tipo de eventos pues porque no tienen por qué tener por qué ser pues de una cervecería no yo pienso que deberían de ser organizados porque aquí va a haber cerveza de montón así que bueno por favor no se pongan borrachos ni este ni toleren pues que sus amigos se pongan tan borrachos ya ven lo que pasó allá en xochimilco que un muchacho se cayó al fondo del lago bueno amigos hasta la próxima cuídense mucho en este inicio de semana pueden ser lechido